Buenos días, hoy es lunes y quería informaros de que he decidido proponer la concesión de la medalla de oro de la ciudad de Fuenlabrada al colectivo de trabajadores y trabajadoras del hospital de nuestra ciudad. Los motivos son claros, en un momento como este han demostrado su valentía, su profesionalidad, su vocación para combatir este virus. Han dado un paso al frente e incluso ha habido personas que han doblado turnos para poder atendernos correctamente, haciendo valer lo importante de la sanidad pública en un momento como el que estamos sufriendo. Somos muchos los que a las 8 de la tarde salimos a manifestar nuestro agradecimiento en ventanas y balcones de nuestro municipio, pero creo que deberíamos hacer un reconocimiento institucional y de esta forma acabo de tener sendas conversaciones con los portavoces de la oposición de los partidos políticos que conforman la Corporación Municipal del Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada buscando su colaboración y su acuerdo. En este sentido, quiero agradecer desde aquí el consenso que hemos logrado entre todos los partidos políticos para que, de forma unánime, salga en el próximo Pleno que celebremos la concesión de esta medalla. En un momento como este, quiero transmitiros que lo importante es que no salgáis de casa. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Queda un día menos y vamos a por ello que lo vamos a conseguir.